de la situación de esto mi amor que vamos a celebrar en este momento señores vamos a celebrar wilson claro vamos a celebrar wilson que vamos a celebrar nosotros es uno de nuestros integrantes es la fiesta de cumpleaños bueno muchachos no 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 ¿Quién le dio a su número? ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Puérganme ahí en el gozo! Señores, esto es en vivo. Yo no es número más. Mira, muchas gracias, en verdad, muchas gracias por tomarme... ¿En cuenta? ¿Qué dice así para? De verdad, Wilson, mucha salud. Que papá Dios te permita seguir siendo ese hombre tan positivo que eres, con ese sentido del humor tan especial y sobre todo un hombre atinado a los tiempos de hoy. ¡Felicidades! Papá Dios te bendiga mucho y que los gustes. Pero ya de esa tiradera. Mira a la jefa, Henry y a todo el personal, muchísimas gracias. Lo he dicho... Baja un poquito la música, Jumellas. Lo he dicho... Lo he dicho en algunas ocasiones que tanto mi carrera como mi vida tomó... Hubo un antes y un después del 2019. Déjalo hablar. Gracias a la entrada a esta plataforma Cachicha. Gracias por la afinidad de cada uno de ustedes. Esta misma noche, a las 12, cumplo yo 41 años de edad. No, pero... Yo no te creo. En serio. No, mentiroso. 23 de enero de... Antes yo no lo decía porque ya es un orgullo. No se nota. Mira este carajito de 25. Es verdad. Entonces, el 23 de enero de 1979 nací en la ciudad de Santiago con una sonrisa especial este caballero que está aquí. Y la verdad es que me siento muy contento de la plataforma y otra vez hicimos un reguero para la doña por la mañana. ¡Bien! Pero vamos a cantarle, vamos a cantarle. Una, dos, tres. La pista, la pista. Cántale tú, cántale tú. No, todo, cumpleaños. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Miren, hoy a las 12 de la noche es cuando cumplo mis años entonces parece que dieron una sorpresa adelantada porque tengo un permiso especial para mañana Voy a viajar a Europa a celebrarlo allá A celebrar Me lo van a celebrar A coronar A coronar Me lo van a celebrar allá Bien, como esto está bien por ti Y entonces nos vemos el pero desde allá pero mi trabajo primero Claro De allá estaré enviando el material que se pueda mandar El otro no Qué bueno Yo quiero pedir a la gerencia Y ahora, ¿cómo no hablo de un tema serio? A la gerencia ya que se acabaron los confetes ¿Qué se llama esta vaina? Que me traigan una de las que tienes de verdad No, no, no No, no Salí de ti ya Rápido Me tienes harto a mí con estos cumpleaños Gracias Heder Ay, espérate un momento Esto es muy wibirichibiri Lo que hay que de verdad agradecer también celebrar la vida de los cachimelos que hoy sí están de fiesta de cumpleaños su tercer añito Tres años de llevar alegría a esta familia a esta casa Le hicieron así que daño a los muchachos le hicieron un cumpleaños de adultos entre adultos Ah, sí Por la mañana en el colegio pero ellos Ahí venga Aquí fue que ellos disfrutaron de verdad Sí, sí, se lo merecen Así que felicidades también para los cachimelos Ya yo sé que mi fecha de cumpleaños jamás se olvidará en esta familia Porque es el mismo día y no me va a gozar la noche Por lo menos van a saber que es en enero Déjame decirte Wilson que tu trabajo y mi trabajo se están peligrando aquí con los cachimelos ¿Por qué? Claro, porque los que estén ya hombrecitos van a sentar uno allá y otro aquí No, no te creas Uno va para administración y otro para contenido Suerte es ¿A contar los cuartos? Claro ¿Adivina quién va a contar los cuartos? ¿El gordo? ¿El gordo? ¿Ese es el gerente financiero? No ¿El gordo no? Es suertecito él ¿Cuál es más tacaño de los dos? Más duro Más egoística Porque siempre hay eso en los niños Ninguno son tacaños Ninguno son tacaños No, no Entonces Ah, pues esta empresa Esta empresa va a rumbo Ok, señores La familia Cachicha Porque el apellido Cachicha Sí, sí, sí Qué bueno que el 41 no le prendió Las velas y los data show los CD los track Siempre tú lo pruebes bien Y a la hora de la hora Ñáquete Muy bien Ahí son 14 Seguimos Vamos arriba Atención ¿Y qué sigue ahora? El que entró El que entró ahora con nosotros Si usted ve este reguero Fue que ese caballero cumplió uno más Un uno más Tico más Un año más de vida Bastante Ay, Dios mío Mira los niños Qué bellos Ay, Dios mío Ay, tres Tres de los buenos Tres añitos Y lo bueno de los cachimelos Oye, ¿cuál es lo bueno de los cachimelos? Es que cumplen años el mismo día así para matar dos pájaros de un tiro Ahí mismo Ahí está Por eso son gemelos Por eso que se llaman gemelos Ah, por eso Por eso Nacen el mismo día Y se aprovecha Mira, esos se van No, porque hay mellizos Gemelos idénticos Y no idénticos Los de aquí son Idénticos Idénticos Yo no los diferencio Ahora más o menos Que a uno le dicen Gordo Y al otro no Ah, sí Pero lo importante es Dios le va a dar Mucha vida y salud Y eso muchacho Imagínate Tú sabes Que son los dos cerebros Papá, ¿verdad? Mira, en la época Que nacieron Mira cómo está La tecnología Y de ellos De ellos Sus conocimientos Es cuando se estaba Haciendo esta empresa En toda la tecnología Y encima de eso Los dos cerebros De los papás Eso no hay quien Lo aguante Cuando estén grande Ya, eso van a ser Pónganme los cachimelos Los gringos Ahí en pantalla Para que vean Los herederos De lo que es La familia cachicha Los que vienen Los repollitos Que vienen subiendo Vienen subiendo Para ya pronto En la parte gerencial Van a estar aquí Porque son un hombre Ya se puede decir Y cuando los gemelos Si me lo ponen en pantalla Ahí están Mira, los gemelos Apellido cachicha Apellido cachicha No, claro Es el apellido cachicha Ahora, yo creo Que cuando ellos estén Ya en la gerencia Sentados en el escritorio Ya, don Juan Ramón Gómez Díaz Va a tener No, cuando va a tener La gerencia Que empiece a cancelar gente Empezando por ahí Juan Ramón Gómez Díaz Va a tener un programa Aquí va a pedir Un programa en cachicha Ya, cuando ellos Ya estén hombrecitos Ya de verdad que sí Ahí están los gemelos Ya disfrutando De su tercer añito De vida De edad En salud Y que Dios Lo tenga siempre En el buen camino Como llaman ahí Bueno, vamos a darle A despedir a Wilson Con un aplauso Así es Gracias, me voy Dijo de despedirme Despedir el año El año ese Para que no hable más De cumpleaños Ya, que me tienes Harto contigo Ya la vaina eso Ok, entonces Vamos a entrar en materia Que aquí no es de cumpleaños Vamos a hacer una pausita Una pausita así Para brindar Que aquí en este equipo Hay un Grinch de todo Wilson el del amor Y Mamola Es anticumpleañístico Señores Y tú No me digas tú De qué era el Grinch No me hagas decir De qué De qué De la cochita De la vueltecita No, mi amor Porque nosotras las mujeres Quedamos Nosotras no somos inmunes A eso ¿Ustedes son inmunes Al Verifón? No Usted es la Grinch Del Verifón Hacemos una pausa Y retornamos Con más información En el día de hoy En el show Internacional Le estamos Vamos a ver si vino Que está loco Porque ve ya Vamos a estar Debravada en el vino En el día de hoy